El siguiente tema, dedicada a una vieja Julián, una estocaba en el campo así en una medialuna de Julián y una vieja salió que no iba a demandar y este tema va para vos, vieja con Chetubales, loca para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!